No estaba enfermo, andaba de parranda. No, no, yo quería... No, no te veo nada en la cara. No tengo nada, porque es que barba. Y traté de alcanzar, pero subí como dos kilos. Oye, no, estaba cansado, estaba flojeando. Y Franco, Franco lo hace mejor que yo esto de ser profesor en televisión. Así que yo los veía, Claudita, y tú lo haces maravilloso. Yo creo que tú lo hiciste mejor que Franco. Así que... Fue constante muco hoy, a propósito. Hacer ruchas del piso al Franco, oye. Bien. Claro. ¡Claudita, el poder de la gente! Oye, vi en el Twitter que decía abajo la brujita linda. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que iba a llegar a Antonino. La brujita linda. Llegó definitivamente recargado. Entonces, Antonino, los mercados, pero de cabeza, porque hay un movimiento muy poderoso hoy día. ¿Qué pasó, por favor? Bueno, pasó... ¿Quién dijo eso? Mira, pasó algo tremendamente importante. Es que los mercados habían tocado piso. Y nosotros estamos diciendo hace rato que la economía chilena está blindada. El gobierno chileno está blindado porque China es muy grande y China está invirtiendo en China. O sea, se está yendo hace rato, China se está yendo hacia adentro. Es decir, ya no depende tanto de las exportaciones, es muy importante las exportaciones para China, para la economía china, pero China está invirtiendo cantidades y cantidades de billones de dólares en China, haciendo carreteras, haciendo líneas de tren de alta velocidad. No, no hacen un tren como el F que hicimos aquí. No, allá hacen cosas increíbles. No, así que el que no ha ido a China no entiende esta cuestión. Porque yo fui hace como tres años, la primera vez que fui a China y era como el tren de la muerte, el tren del infierno. La gente arriba, los techos, adentro una mugrería. Pero fui el último año, el año pasado, y los trenes eran de lujo, mejor que en Europa. Y las estaciones de trenes, las estaciones de buses eran del tamaño del Estadio Nacional, pero puro lujo. No, no eran como estas estaciones de metro en Washington o los rusos que tienen una cuestión increíble con oro, qué sé yo. No, pero era muy moderno y se veía las lugas, cómo fluían. Oye, ¿qué está pasando? Bueno, se está entendiendo que China va a tirar para arriba igual. No importa, China lo que está diciendo es que no depende de cómo le vaya a Estados Unidos o cómo le vaya a Europa. China crece igual, va a crecer entre un 8,5. Los mismos chinos mandaron a un profesor chino, yo no sé cómo se llamaba, Lilulín. Bueno, todos se llaman igual. Gente muy buena, pero todos se llaman igual. Chinchunglin, chunchuichin. Bueno, igual nos consideran nosotros, dicen que somos todos iguales. Oye, bueno, lo asunto es que la economía china depende de los chinos. Ahora, si la economía mundial les va bien, a los chinos les va a ir aún mejor. Pero, como dijo Franco, hasta es bueno que la economía norteamericana y la economía europea no crezcan tan rápido, no se recuperen tan rápido. ¿Por qué? Para China, porque China tiene un problema de inflación. Entonces, han estado subiendo mucho las materias primas, mucho los productos que ellos compran. Entonces, les produce un... Alimento, especialmente, les produce un problema a los chinos. Bueno, el asunto es que hoy día el Dow Jones volvió por segundo día consecutivo a subir casi un 2%. Ya estamos de nuevo en 11.123 puntos. El precio del petróleo, esto es importante, ¿se acuerdan que yo les dije? Sobre 80 dólares. 82.24. Así que, ¿qué va a pasar? ¿El cobre va a subir? Lo hizo hoy. Lo hizo hoy. Veamos. 5%. Un 5% en un día sube el cobre a 3 dólares con 26 nuevos, o sea, 3 dólares 27. Esas variaciones de esta tarde nada más. Sí, ahora, estos son los futuros de tres meses. Y veamos qué pasó en el caso de Chile. Bueno, no había tal terremoto como estaban comentando todos, que venía la catombe, que venía el terremoto. Nosotros dijimos que la economía chilena no puede caer, y otros decían otra cosa. Ese es un clásico, te lo dije. Un te lo dije, sí. Veamos, señor director. ¿Qué van a ver ahora? Las opiniones de las otras personas, los otros economistas. Ah, optimistas, pesimistas. Que son los pesimistas, nosotros somos los optimistas. Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia, y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento, que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto, y también equivocado, dependiendo de quién lado. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino con criterio y elocuencia, que jamás pido... Pesimistas, optimistas. ¿Cómo se llama el grupo que canta esta canción? 31 minutos. No, pero la banda, la banda se llama Los Pesimistas. Exacto. Sí, bueno, búsquenlo, escúchenlo. La prensa se apodera de uno. Yo creo que un diario, el de hoy, la estrategia, y también está para mostrarlo en pantalla, lo ha escuchado usted, en positivo. Y el grupo Copesa con la tercera tenía la misma mirada de la misma noticia, en negativo. ¿Qué dice? ¿Cómo no terminaba? Hoy día Kaufman hizo algunas proyecciones de los autos, y efectivamente, en la tercera, en la página 28, dice, Kaufman ve que las ventas de autos están bajo las expectativas. El periodista de la tercera fue a esa conferencia, fue el de la estrategia, a la misma conferencia. La conclusión y el título de hoy, en la página 13, Grupo Kaufman prevé un buen año a pesar de la crisis. ¿Viste? No entiendo. Bueno, es que uno fue un periodista del grupo de los pesimistas, de 31 Minutos, de Joe Pino. Bueno, lo que está pasando es que hay un economista, Rubini, que no sé si italiano, ruso, que vive en Nueva York, que se hizo famosísimo en anticipar la crisis del 2008. Es un tremendo batatazo. Nadie lo había anticipado y él lo anticipa y se forró. De hecho, Claudita, después de eso, se compró un penthouse en Manhattan, en Nueva York. Abajo preso. Abajo, botado. Primero hizo que cayera en los mercados y ahora compró y asesora en todas partes. Entonces, parece que hubo una moda de tratar de anticipar las crisis. Pero lo curioso, Claudita, es que las crisis son como los terremotos. No se pueden anticipar, porque si la anticipan, nunca llega el terremoto, nunca llega el terremoto. No, si mañana viene, prepárense, no llega el terremoto. Las crisis son, por definición, son inesperadas, porque si no, si son esperadas, no son crisis. Pero cuando las estás anticipando, pasa lo de hoy. Mira, lo que pasa es una tremenda confusión, pero los mercados van hacia arriba. Y especialmente, hay que matizarlo, lo que quiero decir es, oye, Chile, como economía, está asegurada, está blindada, todo lo que tú quieras. El Estado chileno está forrado y asegurado. Los que no están asegurados ni forrados son los ciudadanos. El resto de los chilenos, hasta que bajen la tasa de interés máxima convencional, hasta que bajen el puesto a las vecinas, hasta que se pueda pedir prestado, como en Singapur, un porcentaje de los fondos ahorrados en las AFP, hasta que podamos hacer una ley de quiebra como en los países desarrollados. No va a haber paz. Pero quiero decir, Claudita, quiero decir que el futuro tiene una parte de certeza. Todos los días sale el sol al otro día. Sí. Oye, después viene el verano, etc. Hay una parte de capacidad predictiva, pero lo que tenemos que internalizar es que hay una parte del comportamiento futuro que es absolutamente impredecible. Y debemos ser optimistas. ¿Podemos hacer un esfuerzo, señor director? Ponga el DAO, por favor. Oye, y las cifras que acompañan en el optimismo, Vistazo Prole, tiene una planta. Al tiro, Claudita, mira. Este es el comportamiento del índice DAO. Hace rato está tocando piso. Por supuesto, lo más probable es que comience una tendencia alcista. Sabemos que la economía norteamericana se está recuperando lentamente. No hay recesión en Estados Unidos. Está creciendo a 1,3 el último informe. Una recesión es cuando hay un crecimiento negativo. En Chile no puede haber recesión el próximo año, con la probabilidad del 90 y tantos por ciento de que no haya recesión. ¿Por qué? Inclusive, porque dependemos de los chinos, inclusive el mismo gobierno está proyectando crecimiento del Banco Central, Fondo Monetario Internacional. Mucha gente que durante todo el tiempo vive a costa de su trabajo y del sueldo que le pagamos todos nosotros. Entonces, mucha gente está haciendo análisis y proyecta un crecimiento para el próximo año alrededor del 4,95 por ciento. Hay unos que son más pesimistas, 3 por ciento, y unos más optimistas que dicen 5,25 para el próximo año en Chile. Eso significa que no hay recesión. Después están cambiando la palabra por recesión, están diciendo que podría haber una contracción. Bueno, ¿qué significa? Vamos a crecer menos, pero aclaremos el punto. Espérate, Antonio Nino, ¿por qué están estos temores entonces? O sea, ¿solo pesimista? ¿Así de sencillo? ¿Hay alguna cifra que lo avale? Es que yo creo que no entienden bien el problema. Así de sencillo. Yo creo que no entienden bien el problema porque si tú quieres entender bien el problema, tienes que analizar bien lo que está pasando en China. A mí me calza lo que dice. Pégate una vuelta en China, ándate una vuelta en China y dice o no, don Gastón, usted estuvo en China. Hay dos cifras para avalar lo que tú dices. Soprole, hoy anunció una nueva planta en Santiago de 80 millones de dólares. Dos en uno que es de Arcor, lo propio también va a construir una en Santiago Sencosud, uno más de los que se suman para comprar Johnson. Se suma a ABCD, que ya estaba con esa intención. Y si necesita plata, emite acciones. Claro, son signos. Si Sencosud, lo mismo que el Jumbo o Almacenes París, si Sencosud quiere comprarse Johnson, se la compra. Y si necesita plata, emite acciones o bonos que se las van a comprar la AFP, o sea, nosotros mismos. Mira. Avispados. Pero quiero decirte una cosa. Mira, en mi bolsillo tengo este teléfono, es súper lindo. Mira, el iPhone. Este lo compré en China yo. Exacto. Bueno, se fabrican en China. Bueno, estas cuestiones son asombrosos. Estos aparatejos son asombrosos. Lo más asombrosos es que cuando mis hijos chiquititos están aburridos, les pongo cualquier de estas cuestiones y les cuentan cuentos. No, así esto es una cuestión increíble. Mira, qué lindo. Mira, la página... Mira, mi hijo no sabe hablar, pero habla de una mezcla entre inglés, español, mi hijo más chiquitito, Manuel, entre inglés, español e italiano. Porque son software que se bajan gratis y te enseñan. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque murió Steve Jobs, un genio, pero que nos muestra, damas y caballeros, que el futuro es maravilloso, lo que viene es maravilloso. ¿Qué va a pasar si en los próximos años, Claudita, logramos que saques la ley de cogeneración domiciliaria y la gente genera energía eléctrica y te pagan por generar energía eléctrica fabricando placas solares? Vamos a hacer un programa, me pidió el señor director, vamos a hacer un programa especial de Arma tu Placa, aquí en Vía X, en los Parisi, el poder de la gente. Enseñando a armar placas. Segunda cosa que tenemos unos invitados espectaculares, educación a distancia. Nos va a contar las maravillas que está soñando, quiere comprarse unos colegios en China, claro, porque valen dos chauchas, dos gastón. Quiere comprar unos colegios en Inglaterra, que están cerrando colegios. Entonces van a comprar colegios en Inglaterra para hacer educación a distancia y tú vas a poder estar aquí en Chilito y vas a poder sacar educación secundaria en Inglaterra o en China. De ahí nos va a contar... Invitémonos, oye, me dice el director que lo hagamos pasar. Sí, hay invitados. Cuéntenos otra noticia.